Ximena, más allá de las imágenes que veíamos, te pregunto cuál fue el peor episodio que dice haber vivido tu cliente. ¿Qué fue lo que más te impactó de todo el relato? A mí me impactó un relato donde ella, por no estar de acuerdo con él, por una discusión, porque es discusión, o sea, no es... Es una discusión. La agarra de los pelos y la patea en el piso, ella echa una bolita, pateándola en la nuca. Ahí está la imagen, cuando muestra el cuello, la parte de atrás es la patada en la nuca. Habla de un cuchillo, doctora, también. También la amenazó con un cuchillo. Ella lo que hacía era irse a la habitación del gordito para que pudiera no tocarla. Para encerrarlo. Para que por lo menos tuviera piedad de que no la hiciera nada porque estaba con el hijo. Qué terrible. Y no, y él la agarraba, la sacaba de esa habitación y bueno, y seguía la violencia. A ver, se expresó, vamos a escuchar un audio.